Hola Amidox, ¿cómo se los va este día? Ya nos andamos alistando para ir a quemar las grasas. Aizan, no me gusta que me pongan esa madre. No quiero. No, así vámonos. Es, ¿no queda de otra? Pues ya me hacen como quieren, Sam. Hoy salgo primero yo, Sam. Aprende modales. Con Per. De esta casa no sale nadie primero más que yo, guitarra. Uy, pues qué poco, caballero. Yo con nadie tengo que quedar bien, guitarra. A ver quién te va a querer así, con tus feos modos. Guitarra, hoy es día de los reyes magos. ¿Y quién son esos güeyes? Ay, guitarra, no los ofendas, tienen vara alta con jizus. Chinguesus, una disculpa señores magos reyes. Reyes magos, guitarra. Esos pues, y esos que, Sam, ¿qué hacen, o qué? La neta no sé muy bien, guitarra, solo sé que sirven de tragadera que una mentada rosca. No pues de mucho apuro me saca, Sam. Pues yo no sé de eso, vamos a preguntarle al Valoo si sabe. O sea, pero ni idea tienes. Pues son unos señores que traen regalos. ¿Dónde nos los van a dejar, Sam? No dejamos cartita, nos van a traer puro chili. Vamos con Valoo a ver si él dejó cartita. Muévete pues. Ya lo huelo, Sam, si está. Valoo ¿Qué onda, Valoo, tiempo sin verte? Guitarra quiso que viniéramos. Sí, ¿yo? Suéltenme pues. Valoo, nomás te advierto, guitarra viene perra, no te le dejes. ¿Qué, yo que, Sam? Que traes mucha emoción de verlo. ¿Qué onda, primazo? Carreritas. Baloo, corres bien recio. Pero te atrapé. No te me muevas. Déjalo guitarra luego que porque no quiere jugar con nosotros. Es que sus greñas tienen algo, Sam. Porque me agarras, suéltame. O sea, porque me atraparon, no estábamos jugando a la traíz. Estábamos jugando carreritas. Por tosca guitarra. Ya metieron a Valoo por tu culpa, ¿ves? ¿Y porque por mi culpa? Porque lo estrujas bien feo y su mamá nos va a regañar. Yo solo lo estoy preparando para la vida que sepa defenderse, Sam. Baloo, ya nos vamos. Qué llorones, ni tiempo me dio de preguntarle de los reyes magos si le trajeron algo. Pues otro día pórtate bien y nos quedamos más rato. Llorones. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Lo malo que no te invitaron. Pero tampoco me dijeron que no fuera Sam. Ni pedo Sam, ya querrán mi presencia y los mandaré al Quiyote. A mi dogs se bañan.